Luego de la polémica que protagonizaron Marifer Centeno y Niurka en un programa de La Saga, canal de Adela Micha, el tema ha tenido temas de donde cortar, pues la vedette cubana exhibió audios que le envió la experta en lenguaje corporal después de la pelea. La mujer escándalo durante un encuentro con medios de comunicación dejó claro que no se arrepiente de lo ocurrido con la grafóloga. Caso contrario a Marifer quien se escucha decir. Hola, Niurka, ¿cómo estás? Bueno, la verdad lamento muchísimo todo lo que ha pasado. De ninguna manera quiero que esto se haga más grande, al contrario, dijo en un primer momento la experta en lenguaje corporal. Te admiro las cosas y cómo lo haces. Te mando un beso y un abrazo y yo doy por cerrado absolutamente el tema. Un abrazo enorme, sentenció. Luego, cuando la vedette cubana le reprochó la existencia de una supuesta demanda por agresiones, la mexicana negó todo y lo consideró una tontería. Lo de la demanda es una estupidez. Yo nunca he dicho nada al respecto ni nada por el estilo. No sé de dónde lo sacaron, pero no es cierto, sostuvo. Y es que el argumento de la vedette al no sentirse culpable es porque ella es la responsable de sus actos y tiene que entender que si ella vive de psicoanalizar a los seres humanos, a las personas de nuestra industria, tiene que correr riesgos de que a alguna de esas personas no les guste.